¡Sanqueo 99! ¡Uuuu! ¡Vamos ahí! Pues nada gente, aquí estamos empezando. ¿Tenemos que dar caña al juego? ¿Tenemos que dar caña y pasárnoslo? Esto no puede ser. ¿Es esta la cámara? No, no es esta. ¿Cuál será? ¿Es esta? Tengo un montón de cámaras aquí. Tengo un montón de cámaras configuradas. Y no sabía cuál era. Bueno. Me alegra de verlos por aquí. Me alegra de tenerlos en directo. Y bueno, ya sabéis. Que en este tipo de directos no os veo... No veo vuestros comentarios en pantalla ni nada. Tengo que girarme. Entonces a lo mejor puedo tardar sobre todo cuando estoy ahí liado machacando demonios que no os veo. ¿Vale? Muy buenas Salomé. Muy buenas. Me alegra de verte por aquí también. Muy buenas Max Power. Estoy viciando al Cherrash gracias a ti. El Cherrash es un fuegazo. De hecho, coincide que ya mismo es la siguiente temporada. Fijaros como tenía razón. Han añadido un ángel tipo bardo. Que pone escudo a la gente. Que ayuda en grupo, ¿vale? El del arpa. De hecho, todos son angelitas. Ya he puesto en el Facebook y dice... Micaela, Rafaela y Uriela. Falta pepela, tío. Todos los ángeles, tío. Pero bueno. Ya estoy en diamante. Mañana temporada nueva. Ya te digo, Max. Cherrash es como el Teamfight Tactics del LoL. Bueno, son todos autobatters. Son todos autobatters. Hay varios, ¿vale? Se puso de moda durante una época. Ha salido un montón. Y luego quedaron los dos o tres más conocidos. Entre ellos el Cherrash, el Teamfight Tactics y otro. Que ahora no recuerdo cuál es ahora mismo. Muy buenas Demiangelo. Me alegra de verte. Ostras, tío. Qué grande tenerte por aquí también. Bueno, a ver. Vamos a poner esto un poquito mejor. Es que hay tantas cosas arriba. Tantas cosas esto. Se debería poder quitar. Autochess, cierto. Gracias Demiangelo. El autochess es el orro. Venga, vamos a empezar. Ah, vale. Ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. Venga. A ver si... Porque claro. Tengo que un poquito acordarme de cómo está. Como iba al rollo. Y... Te matan rapidísimo. También. Vamos. Bueno. Yo no tengo enlazar misiles. A ver. Voy a machacar a alguien. Voy a machacar a alguien para conseguir munición. A ver. A ver. Metrayeta, metrayeta, metrayeta. Palizón. Vale. Otro palizón. Punto de vida, por favor. Ah, mira. Puedo ir por aquí. Vale, perfecto. Vamos por aquí. Vale. No ha valido la pena ir por aquí. Vale. No ha valido la pena ir por aquí. No se me pasa nada. No ha sido nada, tío. Y su guardián está en las instalaciones. Come, blo. Qué grande el profeta. Es gracioso, eh. El profeta. Es gracioso. A ver. El tren del infierno, tío. Tren al infierno. Tren al infierno. Eh. Pasa aquí. Ah, vale. Ay. Ay, 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 que me caigo. Qué macho. Muero, muero de cada manera, tío. Increíble. Bueno, me tengo que ir acordando de los botones. Un poquito empanado, tío. Bueno. Entonces explotan. No exploten. No exploten. No exploten. Vale. Tú sí. Tienes que te importar. Vamos a pillar un poquito de emisión. Vamos a ver quién hay por aquí. Vale. Vamos a ver si pillamos. Estoy un poquito chungo de vida, ¿no? Treinta y pico por ciento está bien. Bueno. Eso quiere decir que voy a morir aquí enseguida. A ver. Bueno, un poquito de armadura. Bien. Estoy un poquito mejor y al menos no se ve la pantalla en rojo. No caso. El profeta es sabio. Siempre lo cierto. El profeta, tío, es brutal. Voy. 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 Voy a salir a saltar por ahí. Vale, a ver Aquí hay un truco, veo No hay nadie por aquí Vale, voy a pillarme vida Un poquito de vida, siempre va bien Mira, ahí hay un truco, vale, perfecto Vale, ahí hay otro truco, macho Esto está lleno de trucos, tío A ver cómo vamos ahí Bueno, a lo burro, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Lo he conseguido ¡Uy! La monedita Bien, y si puedo ir por aquí Supongo que puedo ir para allá A ver Exacto Y ahora por allá Una vidita más Y... Todo completo ¡Hombre! Más cosas Es un no parar, tío A ver Supresión de calor Ah, de microondas Esto Esto me faltaba Esto no lo tenía que pillar ¿Qué pasó con la saga de Star Wars? Muy guapo Muy guapo el juego Nos lo pasamos ya Y todo esto Fue un gran juego La verdad Muy recomendable De hecho Un poco corto Pero el final Mega épico El final de ese juego Es una barbaridad Es una pasada En serio Yo recomiendo mucho ese juego Ya lo vi No se puede elegir el lado oscuro Ya lo hablamos Pero bueno Te lo pasas bien, ¿eh? Por el lado de la luz también Bueno, aquí se lia a la parda Ya lo veo Entonces, a ver Vamos a prepararnos Vamos a prepararnos Con la escopeta Que vale más La parda Jajaja Mutuo débil Pinky Pinky Tareo Espera, aquí ves Hombre Pinky Jajaja Bueno El 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 Tienes que darle Tienes que darle Digamos Por detrás Para eliminar Las maduras Bueno, a ver Venga Ya, macho ¿Qué pasa contigo? ¡Holida, tío! Tengo muy Muy malas vibraciones En cuanto a la vida Vale Vamos a ver Quien hay Vale, un montón de peña La vida Lo meto Aquí Uy Vámonos Vamos a pillar armadura y vida Con un tubo Vale Vale Hombre Oye Perfecto Muere ya Pesado Mucho Eso no explota Nunca Vale Perfecto Ahora Es que cuestan Algunos bichos cuestan un poco Stop Bien Otro menos Otro menos Venga Bueno Vale Perfecto Bien Bueno Ahora con las a misiles Bueno ¿Qué es esto, tío? Toma, hombre Vamos a pillar vida Donde sea Aquí mismo hay vida Vamos a pillar armadura Vamos a pillar munición Hala Ya estoy preparado ¿Dónde estáis? ¡Uuuh! ¿Dónde estáis? No hay nadie, tío ¿Qué pasa? No hay nadie ¡Uuuh! Dios No, tío No me quiero No me quiero ir para abajo Ahora Por el momento Toma Toma Que grande Que es este juego, tío Os lo recomiendo Es un Quitas 3 Es un Quitas 3 Es un Toma ¡Bueno! Vamos a pillar vida Un poco Y munición Vale A ver Un momentito, eh, gente Que no os puedo ver Bueno ¿Dónde ha salido? Venga, vamos a pillar vida ¡Uuuh! 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 ¡Muy buenas, nazas! Toma, desgraciado ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Uuuh! ¡Más! ¡Más gente! ¿Dónde estáis? ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Jejejeje! ¡Uuuh! ¡Qué divertido, tío! ¡Hombre! ¡Uy! ¡Me fallaba ahí! ¡Vamos! ¡Oh! Ya Lo hemos conseguido Bien ¿Dejaste un poco antes? Sí, es verdad Muy buenas, Macrisper Por fin nos veo Se veía muy bueno Estaba muy bien el juego De hecho Ya te digo Yo recomiendo muchísimo El juego de Star Wars ¿Qué tal la semanita? Por cierto ¿Cómo veis las cosas? ¿Cómo vais? ¡Ay! Dios Esto es A ver Esto es estresante Pero al mismo tiempo Tío Requiere concentración Requiere un poquito de concentración Recordad que No es el nivel No es el nivel más fácil Pero tampoco es el más chungo ¿Vale? Es el nivel Vale Yo considero un nivel normal En este sentido Es el El segundo level ¿Vale? Para quien quiera saberlo Este juego Es chungo Lo que pasa es que No No me apetece nunca En los directos Ponerlo en el nivel Más chungo Porque es que si no 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 podemos No podemos hablar Es que si no Si me tengo que concentrar Y sacar las venas Por aquí para jugar Tío No Prefiero no hacerlo Gracias por el alojamiento Salome Yo ando aprovechando el tiempo De sobra Y arreglando la casa Y pintándome Para no perder la cabeza Ya te digo Es mortal Es mortal Lo que está pasando Ya te digo A ver Tengo que ir ahí Pero antes Cosas Bueno Lo dicho Aquí de momento No ha sido fácil Encontrar un rival Digno de ti Slayer Yo creo Que te va Impresionar Vale Tenemos un enemigo Chungo Que está preparando El tío Vamos a ver Que prepara Recordar No confiaros Vale O sea que Ahora aquí Por ejemplo En España Pues Hay una especie De desescalada Mira Este es el enemigo Que nos tocará Hay una especie De desescalada Y Bueno Parece ser Que Poco a poco Eso puede salir Y todo esto No confiaros Hay que ir con cuidado Con mascarillas Y todas estas cositas Porque Ya te digo yo Que es Es chungo Lo que está pasando Muy buena Sitachi Luis Me voy a quedarte por aquí Vale Ir con cuidado Tampoco quiero dar La chapa Mucho Subele Un poco El volumen De tu voz Más todavía Ah vale Que el juego Está muy alto Espérate Que a lo mejor Lo que tengo que hacer Es bajar esto Un poquito Más bajo Así podéis subir Podéis subir El volumen Y ya se oirá Un poquito mejor Sin que el juego Rye de masito Venga A ver Vale A ver Ay 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 Vale Oh A ver Vale Se caen ¿No? Se caen Y te tiran ¿Eh? Los perrazos A ver Aquí hay munición Buf La que se va a liar Dentro de poco Vamos A ver Bueno De momento hay vida Tampoco la necesito ¡Hombre! Pero hombre Es que parece De plastilina Estos bichos En serio Muy divertido Cuando explotan Tío Bueno Bien Me ha quitado un poquito De armadura Por eso Muy mal Ahí Por aquí Por aquí No hay ningún truco No hay ningún truco Eso es loco Tío Hay que tener cuidado Que la gente A veces Las cosas que no se ven Son las peores Por no decir Que siempre Las cosas que no se ven Son las peores Pero bueno Todavía es una historia Píllate una máscara de gas Hombre Hay gente Muy extrema Supongo Hay gente Que va con mascarillas De gas Y todo esto De estas máscaras Con Con ¿Cómo se llama? Con los filtros esos Si tuviera la oportunidad ¿Por qué no? O sea Es que No me importa Ir con mascarillas Así a saco Si vale la pena Vale la pena Ya estás protegido Vale ¡Eh! Que se cae Que se cae ¡Ay! ¿Qué me pasó? Me pasó Me pasó de largo Salome Has ganado el saqueo Muy bien Tengo que daros todavía Los ojos Tío Qué triste ¡Ay! ¡Uf! Dios ¿Qué ha pasado de ahí? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahí Otra vez Pero si ya he ido Pero si ya he ido Antes No entiendo No entiendo nada Ah no No he ido Esto es nuevo Yo me pensaba que No sé Bueno Mejor Pues mejor ¡Hombre! ¿Tú qué? Ah No es nada Es un Un peñazo de bicho Toma Vale Supongo que te acostumbrarán a él Toma Le he dado de pleno Toma Ese también Bueno Ahora ya No vale la pena Gastar munición Vamos a ver Vamos a ir con la meta Toma Toma Esto es bicho No sirven de nada Toma 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 Tío Qué gusto Toma ¡Hala! Presa Y tú también Fuera tú Toma 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 ¡Hala! ¡Hombre! ¡Oh! Rato ¡Hombre! Y van Vale Se me han acabado los misiles Los misiles ¡Pues ¡Tome! ¡Hombre! Toma ¡Hombre! Me lo da la cara ¡Hombre! ¡Qué grande! ¡Hombre! 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 Dios, acércate más cuanto más se acerca todavía le hago más daño a quién se le ocurre acercarse al personaje este hostia, el lanzallama, nunca me acuerdo ni las granadas ni el lanzallama, yo ya lo dije que no uso esas cosas a ver podemos ir por ahí no hay ningún truco hombre, ahí parece que hay algún interrogante bastante claro bueno a ver si lo podemos pillar o algo bueno, menos no he muerto ni nada vamos a volver a intentarlo vale, por aquí puedo ir creo no, no tengo que pillar o algo vaya bueno, he visto que se me ha caído toda la bala encima y no me afecta supongo que debe ser escenario es verdad, tío, pero es que se me olvida en serio hombre, que fácil, ¿no? secreto bien vale hombre que si no, vale ni la pena, tío usar eso vale ahí hay una llave a ver ¿hay algún secreto más? mapa, mapa aquí vale, hay una llave no lo parece, ¿no? he pillado el secreto vale pues vamos a pillar esto vale el último level ¿qué tenía que desbloquear? no me acuerdo ejecuciones no ¿qué tengo? vale rentizar temporalmente aumenta el tambaleo esto puede estar bien esta la de controlar en el aire acaparador no me he fijado en el nombre no sé cuál me he pillado controlar en el mejor control en el aire vale vale venga bueno vale aquí están construyendo al bicho ¿no? a ver ¿cómo pasó esto? ah no hay nada más arriba no aparece no aparece aquí da ah por ahí bueno ahí se están pegando la paliza vamos a ver los lanzamisiles nosotros o las copetas los lanzamisiles no tenemos la escopeta es que la escopeta es lo más la escopeta esta es lo más grande que se ha creado en este juego dejadlos de chorradas de metralletas y de tiritos y de paridas o sea las copetas a ver vamos a cambiar uno menos bueno espallado ahora cuatro más ya no es un problema ya no podemos ir con las copetas que me da bueno él también a ver no bueno no sé cómo se usa la montaña en batida me he olvidado me he olvidado a ver ha venido uno vale esto no es un problema hombre ha quedado ahí de pleno muy bien vale control R vale gracias no control R no control R son las las minas control aéreo porque ya más de lo que ayuda no no porque luego lo puedes ralentizar lo ralentizas con el botón secundario y todavía tienes más control supongo que va bien esto a ver un segundito déjame cambiar esto vale y que quería hacer ah vale las armas es verdad el punto de armas y todo esto que tengo un montón raje 2 no runas arsenal no tengo que subirme las armas fuego automático fuego automático estaría bien a ver que tengo que es lo que más uso uso la escopeta lo que más uso de todo pues nada gancho rápido recarga rápida gancho llameante vale no puedo comprar todas las mejoras vale pues esta también ah no puedo porque ah vale ahora y ahora tengo el gancho llameante el que la ah si y eso ah tu sabrás chino mata 50 demonios con la super escopeta mientras usas el gancho carnicero vale se sube así de esta manera a ver que el chino tiene que pasar porque se ha olvidado la ropa no no chino espera espera chino un segundito vamos a quitar la cámara no penséis mal no penséis mal vale ya está chinorris no chinorris chinorris ahí no jejeje no hagas eso jeje dios con el ruido parece un demonio chinorris nada tenemos aquí para colgar la ropa y lógicamente pues tiene que pasar o sea no hay otra salida podría salir por la otra ventana pero tendría que dar un bote tipo doom y acabaría aplastar en el suelo jejeje ay chinorris chinofarmer ya está bien la cuarentena pudo frenar el farmeo del chino ya te digo que a ti que no tienes que bajar chino no chino cuidado que siempre te digo lo mismo es que no lo entiendo sabe farmear pero vale ya está adiós chinorris ya estoy aquí he tenido que salir por ahí el chino bueno vale renudear vale vale nos hemos puesto los puntos de arma me sobran algunos me sobran algunos he visto entonces a ver tiro de precisión micromisiles tiempo de recargue los micromisiles vale las bajas con el cañón pesado aumentan esto no me interesa explosión de calor un montonazo de puntos supongo exacto ah vale si no lo tengo vale edad de microondas tiempo de carga edad de microondas se reduce el alcance era apuntado este perfecto edad de microondas es importante para los bichos gordos que ya lo estuve leyendo el otro día mejora el rifle oh tío siempre siempre lo que me dice siempre mejora otra cosa tío no lo haga a propósito para que te leo tarde tío bueno vamos 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 a liarla aquí lo que queréis ver son tortas tortas os voy a ofrecer primero toma ay que has fallado ay las bolitas que pequeñitas que son a ver vale me tengo que agarrar ahí vamos a usar esto ay 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 no no ay dios pautito perra pero mal tío me he pillado ahí hombre hay otro ala muere toma menudos escudos que me ponéis que no sirven de nada bien vale perfecto hemos hecho un buen trabajito aquí rápido y y potente vamos a pillar la acción y ahora que ah vale un poquito de de armadura 20% de armadura vamos a ir aquí que muy chulo ah ya está ah vale en realidad nosotros estamos construyendo al bicho me parece se pelean entre ellos pues son tan locos tío son demonios locos están creando el bicho a nuestra costa macho pues nada munición escasa no pasa nada a ver el bicho ha pasado por aquí ah vale perfecto ha sido más fácil de lo que me pensaba bueno vale aquí hay otra cosa para engancharse y si nos enganchamos ahí que pasa subimos ya vale nada pues subimos vale hay otra cosa para engancharse hay un truco por aquí mira aquí hay un truco vale tengo que subir por ahí como subo por ahí te engancha que es la bomba tío a lo mejor a lo mejor se puede ir por aquí dando la vuelta o algo a ver vamos a engancharnos ¿dónde? vale de aquí venimos y tenemos que ir ahí pero yo quiero ir a un sitio que se pueda pillar el truco ese vamos a echarle un vistazo desde aquí mirad eh ahí hay como también se puede enganchar uno a ver no bueno yo creo que se puede enganchar por algún lado pero no estoy seguro por dónde vale vale por aquí no se puede vale pero por ahí sí fijaros que se puede ir por algún lado entonces vamos siempre acabo muerto eh tío no sé cómo me las apaño siempre acabo muerto de una manera muy triste vale por aquí no se puede ir más y se muere te creas tú mismo al boss ya te digo es que te lo creas tú mismo al fin y al cabo es lo que estoy haciendo vale por aquí he venido no sé muy bien cómo ir es que si voy aquí ya pierdo la oportunidad ¿no? vale sería cuestión de abrir esta puerta eh a ver esta no se abre que maldito perra bueno a ver ahí hay un chuca bien vale perfecto ahora sí bien bueno muy bien muy bien aquí por aquí y por aquí ala bien otro secretito más oh y hay otro ahí abajo oh secretos pronto bien revisa el mapa ya está a ver no hay más secretos mira ahí hay otro ahí delante ¿lo veis? ahí arriba yo ole todos tío one shot one kill son trucajes puedes hacer trucajes creo que la ha cagado oh tío más más video más secretos tío aquí van a saco con los secretos ¿qué es esto? bueno ah vale aquí hay un portal hemos completado un montón de secretos mira mira me sacan justo en el punto que tengo que ir qué qué buena gente si es que son buenísimos venga ala oh hombre están aquí parando sacos es una maravilla toma jejeje ya te has quedado sin poder tirar tiros oh hombre nos viene otro venga ven 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 uy jejeje venga vale menos viste tan patado vamos a pegarle la paliza vale y ahí hay uno que está hecho fuego va muy bien la francotiradora eh para la francotiradora para estos bichos es fantástico no te hacen daño lo revientas a placer vamos ya por él ves te ha hecho polvo ya jejeje toma hombre es que tiene una cabeza tan grande tío como vas a fallar con eso usa el lanzallama se me olvida tío a ver vale aquí hay una salida que no podemos ir supongo que tenemos que ir por él vamos a pillar la escopeta vale y me ha parecido que ahí hay un montonazo de trucos vale y creo que tenemos que ir por aquí por aquí está el punto seguramente vale sale bueno ha sido ha sido breve pero intenso para los enemigos inmóviles usan lanzallama es que se me olvida es que no lo hago a propósito pero es que estas cosas no las uso o sea yo uso los tiros a saco o sea me trae tuki lo que tenga a mano pero menos las granadas y lanzallamas venga vamos a ver tenemos tira no a pensar venga bien toma bueno menudo mal gasto de tiro vamos a ir con los tiritos estos son horribles queda uno a la porra toma vale mira una batería perfecto las baterías van muy bien para la nave me dan secretos y te dan un montón de cosas vale pasa el acceso rojo pero yo estoy seguro que aquí hay trucos de hecho mira abajo hay uno pero no se como acceder ah por aquí ah perfecto o vida o munición yo soy más partícipe de esto esto si que se importa uff atraer los objetos desde más lejos es importantísimo vale y la siguiente me pondré ¿qué? la armadura o la vida bueno ya lo veremos vale a ver vale la vida tengo dos dos vidas extra ahora si no que lo tengo todo y para donde tenemos que ir ahora vale para el otro lado precisamente vamos vale supongo que tengo que ir para arriba es importante revisar el mapa en este juego porque antiguamente encontrabas cosas y tal pero es que ahora es muy útil revisar el mapa porque te da muchísimas cosas o sea muchas cosas que necesitas de hecho no necesitas directamente pero que te facilitan la vida vale entonces es importante es importante revisar el mapa vaya hombre vale vale perfecto vale bien ya estamos bueno ura bien no te quitan la vida te quitan un poco de vida normal y es para continuar no es un juego de plataforma es un juego de tic o sea eso lo han hecho bien vale que paso de ti que si todo es terrible te voy a partir la cara y mi siervo te machacará tonte vamos uuuh uuuh que triste que eres tío jajajaja jajajaja ay dios mio vale otra vez la pistolita son los son los tiros más débiles que tengo hombre toma jajaja bien toma toma uuuh la he escondido detrás del escudo muy bien hombre esto no me lo esperaba vamos a reventar a este del escudo vale perfecto hombre toma y tu te falta poco no vale perfecto ala tomar bien y así se revienta así por desgracia jajajaja dejadme destruir tranquilo a esta peña hombre que son tranquilitos yo lo puedo destruir así con un par de tiros ahora tío ahora puedes disfrutar que no te dejan disfrutar la cabeza de salomé de valquiria ha sido aplastada contra el suelo por un enorme golem musculoso y amorfo cuando intentaba sacar riquezas me sabe mal tío los mensajes esos son bastante descriptivos eh de lo que pasa qué malos que solo caminan se me olvida tío a ver estos solo caminan venga oye no le afecta eso R suelta armadura desgraciado suelta más armadura suelta más armadura ah ya no tengo ya no tengo más es que tienes toda la razón del mundo es que no me acuerdo o sea yo voy a pelo tío sin armadura ni nada esto me suena a truco ah no hombre dios toma toma que te he pillado que te pensabas la franco tiradora va muy bien en serio es una buena arma vale vale solo nos queda esto pues vamos allá vamos a tirar opción si es que nos falta nos vamos bastante sencillos me parece y vamos a ello a ver que usamos la escopeta no es una hueca ni idea creo hombre ¿qué haces aquí? vamos a ah es verdad que tengo que acabar con la gente así hombre es que tío explota tengo que cargarme esto es verdad tengo que cargarse a los enemigos con el gancho 4 de 58 un montón tengo que matar vale bueno la cacharon robando uff que delito ¿cómo será tío? es un demoniete bueno perfecto un poquito de munición de escopeta que es lo que más necesito ya está no hay nada no parece que haya nada pues nada vamos vale para abajo ¿hay algo ahí? eh hay un secreto abajo que grande que te lo marquen en el mapa dios oye no vale tío no vale yo lo que quería era entrar por ahí ¿y cómo hago para ir? ah ¿por aquí? vaya hombre ¿cómo lo hago? a ver supongo que debe ser así al revés ¿no? ¿ahora? hay un secreto hay un secreto ¿cómo lo hago? que psicodelia aquí ¿eh? 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 hombre estoy en llamas yo quiero el secreto no sé cómo se pilla ese secreto no tengo ni idea no tengo ni idea el secreto es chulo no no se desperdicien las vidas te quitan un poquito de vida normal no se desperdicien está muy bien eso menos mal no sé cómo ir ahí ábrete maldita puerta nada no no sé cómo ir me voy me voy de aquí ¿en serio? por favor ay por favor bueno mira que le den que le den a la plataforma va a ver ahora como salgo de aquí ah vale por aquí por aquí pues nada vámonos nunca sabremos qué es ese secreto lo tenemos en las narices y nunca lo sabremos vale vale a ver no me puedo acercar ahí ay maldito perro que mamón como ponen eso para jorobarte desgraciado hombre desgraciados R vale espérame un poco a la vida porque estoy hecho polvo que aquí tío con el fuego es terrible esto vale bueno a ver bueno en macrisfer nos vemos destacar mi mensaje qué grande Salome nos vemos Salome ah mira perfecto bien qué grande pantuque tío ah es un secreto o sea que esto es un secreto todo lo que he hecho es un secreto o sea que no era el camino correcto y ahora que hago para allá claro para acá pues sí oh qué bichejo mola un montón he revisado la mapa antes de hacer cualquier locura no no lo he hecho bien o sea nos vamos avanzando nos vamos avanzando por ahora a ver hay una vida abajo que ya he pillado mira hay un ¿cómo se llama? un secreto ahí otra vez el secreto tío de ahí abajo ¿cómo le eches abre un secreto ese? lo necesito si me han vuelto a llevar aquí es que el secreto se puede pillar ahora mirad eh es que está ahí macho bueno yo no veo yo no veo nada para ir entrada de datos vega cazador infernal será divertido a ver mapa aquí parece que hay una cosa transparente pero no ni idea tío ese secreto me han pillado aquí en bragas ni idea cazador infernal ya te digo pero bueno es que mejor va a dejarme ese secreto bienvenido Slayer bienvenido Slayer bueno vámonos a la par vamos a reventar a ver usar vamos bueno típico un montón hace dicho con mucho pirar y aparentando que he elegido los grandes cazadores de agadón del reino de telos aunque se les creía extintos fueron creados para acabar con el Slayer y sus centinelas de la noche durante las cruzadas sin vías he introducido ciertas mejoras en su diseño te invito a disfrutar de mi obra maestra si yo estoy en llaves tío molo más que él ¿dónde me vas con esa batofia y voy a partir la madre hombre vale vale el escudo deslizador vale vamos allá a ver ven bueno se ve interesante vamos yep vamos vamos y vamos a hacer una cosa diferente bueno no le puedo quitar escudas voy a tener un poquito más de vida ah mira aquí tengo lo de plaza plazma plazma allá vale calma aquí oh madre gracia oh mancha la cabeza jajaja ¿ves? como ha salido míralo vas a morir hombre se me acaba se me acaba vamos a ver la de munición bien hip hop 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 a ver vamos a ir algo aquí vamos a ir algo aquí vamos a ir algo aquí vamos a ir a mi vida vámonos y vamos a ir ¿dónde estás? haz esto toma toma oh tu quien eres venga vamos vale hombre hola tío menos mal que tengo vida por un cubo eh jajaja 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 dios es que le quitas una herida tío dios mío vas a pillar cabal hasta luego chino toma 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 jajaja jajaja que grande tío a la parra que grande dios es mortal dios de todo ah se tiene que ir max se tiene que ir me lo acaba de decir ahora se tiene que ir al gimnasio mira me lo está diciendo me lo puedes decir tú me lo puedes decir tú antes de ir en un segundo en un segundo tenía que pillar a ver por aquí no es ¿por dónde es? ah por aquí es yoga es muy tranquilo no es un gimnasio gimnasio es más una sala con gente pues haciendo estiramientos y todo esto ¿vale? a ver ¿por dónde leches voy? ¿veis alguna salida? a ver ah por ahí por el centro no no sabía que siga por el centro ¡vamos! ¡hombre! ahora son dos vale bien vamos vamos a ponerlo en las pilas ya verás cómo le van a pillar más entonces venga tú ¡toma! 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 vámonos vámonos rápido ¡uy! porra vida bueno me importa a ver a ver acción vamos vamos a ver un poquito más acercan misiles bueno aquí vamos a la torre ¿dónde están? aquí a ver si puedo pillar uno vale mira los dos los dos juntitos vale desgraciados ¡toma! ¡toma! ¡hombre! ¡toma! ¡toma! ¡tio! es una pillada mira bueno bien bien bueno bueno dame munición desgraciado me acuerdo de lanzallamas nada gracias a ti ven vamos a pillar aquí un poquito de pentaña mira ahí hay armada vale es que no hace falta que vaya conmigo jodeo uno menos venga hombre tengo que hacer aquí jondidos ¿qué es posible? ¿qué es esto? ¡hach! ¡toma! 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 ¿qué es esto? si da igual que vengáis ¡macho! ¡no lo entendéis! a ver bueno esto es que a misiles a ver me queda la armadura a este a ver ¡toma! 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 ¡a la porra! ¡vámonos! ¡no corriendo! mira armadura armadura por un tubo y falta vida ya me voy bueno ¡corre! 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 vale bien hombre hombre ¡qué has de toquit! he hecho esto aquí ¡que has de toquit! he hecho esto aquí ¡sirє! ¡Hombre! Ya sé dónde estás. Gracias. Gracias por hacerme saber dónde estás, chaval. ¡Toma, desgraciado! ¡Ostras, tío! ¡Quita de en medio, tú! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hombre! ¡La bestia no busca quizá un mayor poder! ¡Dones que lo ayuden en su noble lucha! ¡Tal vez a cambio de mi...! ¡Tal vez a cambio de mi...! ¡Que te calles la boca, hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Bueno! ¡A la porra, hombre! ¡Mira qué careto, tío! ¡Qué careto se le ha quedado, eh! ¡Puñazo sangriento mejorado! ¡Al final, tío! ¡Voy a pegar puñetazos, tío! ¡Voy a destruir a la peña de un toque, tío! ¡Bueno! ¡Mola, mala! ¡Se ve muy bien el juego! ¡Es una pasada, tío! Solo estaba escuchando... Black está limpiando el piso de mi casa, pues estaba haciendo una instalación. ¡Itachi Luis! ¡Qué grande que eres, tío! A ver... Es para continuar. ¡Bueno! Alguien está corrompiendo el sistema. ¡Qué intenso! Este juego ya ha durado demasiado. Hombre, pero ¿cómo va a durar demasiado? Se acaban de empezar, tío. A disfrutar. Aún sin los sacerdotes, la tierra caerá y mi pueblo sobrevivirá. Siempre está limpiando el piso de los humanos y recompensaré a los creyentes. Este nodo es un diseño de Maker. Ella conoce bien sus sistemas. Trasladaré al último sacerdote a un lugar más discreto. Para que podamos seguir trabajando sin más interrupciones. Bueno. El último sacerdote se ha escondido. ¡Uf! Ahora podemos mejorar un montonazo de cosas, ¿eh? Esto no se ha acabado. Ahora podemos mejorar arma, armadura, tenemos batería. Vale. A ver. Lo primero de todo. A ver. Arsenal. Esto lo teníamos a tope, ¿verdad? Sí. Detonación a distancia. Esto no me interesa, no me hace gracia. Vale. Esto del calor. Las de microondas. Descarga como los demonios detonan las poderlas de microondas. Lanzará una expansiva que hará titubea a los enemigos cercanos. Tonterías. Tiro de precisión. Micromisiles. Esto yo creo que me interesa. A ver. Fuego automático. Esta. Es que esta no la uso casi. Esta solo tiene el gancho. Pues mejoraré esta. Los micromisiles. Los micromisiles siempre pueden ir bien. Rifle de campero. Sí. Bueno. Este. Tiro de precisión. Velocidad de recarga del tiro. Esta es la más importante, ¿no? Tiro a cabeza explosivo. Vale. Tienes toda la razón, Nazar. Ahora le daremos. Vale. Tengo cinco. Cinco de traje. A ver. Vale. Granadas de fragmentación. Bomba de hielo. Esenciales. Eres más rápido. Al agarrarte salientes y barra. Cambio de armas. La carrera se recarga antes. Las ejecuciones recargan la carrera. La carrera se recarga antes. Las ejecuciones recargan la carrera. La carrera se recarga antes. Vale. Nos esperamos. No hay prisa. Vale. Perfecto. Pues vamos a usar las baterías. A ver. Por aquí tenía una media abierta. Aquí. Esta, ¿no? Sí, exacto. Tengo una ahí. Y la otra aquí. Una batería. Vamos. Granadas. No, aquí. El escenario. El escenario. Ir rápido. Recargar más rápido. Todo esto. ¿Esto se abre o qué? Ah. ¿Me falta otra? Ah, vale. Tengo dos. Yo me pensaba que le había puesto una batería. Bueno. Otro puntito más. Perfecto. A ver. Bombas adhesivas. Detonación a distancia. Es que no me gusta la detonación a distancia. Tiro de precisión. Pues me tengo que subir eso. No me puedo subir. No me puedo subir la cosa. Qué fuerte, tío. Ah, no. Sí. ¿Ves? Aquí. Explosión de calor. Esto, esto. A ver. Me faltaba explosión de cagón. Vale. Ahí está. Cargando y luego descargar. Vale. Y... Vale. Esto es un punto de no sé qué. ¿Esto qué es? Un punto de no sé cuántos. Otra de arma. La de arma no me hace falta. ¿Y no hay nada más? Vale. ¿Y ahí qué es eso? Ahí hay una cosa arriba. Usar. Dos de seis. Vale. Es verdad que... Conseguimos otra. Vale. Yo quiero esa espada, tío. Por favor. Yo quiero esa espada como sea. Vale. Bueno. Seguimos poniendo baterías. Eh. Abajo hay cosas. Ah, vale. La puse aquí. Es que me suena haber puesto una batería. No me acuerdo de dónde. Bueno. Vamos a ponerla aquí, va. El arma que se está construyendo. Ahora voy. Ahora voy. Lo tenemos que revisar todo. Vale. Perfecto. Se me escucha bien, ¿no? Por eso. Ya ha comenzado la nueva season de Cherrash. Si no ha empezado, empezará en breve. En breve significa uno o dos días. Pero yo diría que... Bueno. Ya no han anunciado todos los bichos y tal. Así que... Vale. Perfecto. ¡Hombre! Destruye el supernido sangriento. Pulsa tap para... Vale. ¿Esto qué es? Ni idea. Vale. Esto es lo que estaba aquí. Vale. No puedo poner ni las baterías. Vale. Esto es un traje. El traje que tengo mola un montón. Este es el traje clásico, creo. Tonterías. Los trajes no importan demasiado. Mola, mola este arma. Vale. Veo que usa también lo que usa el plasma. ¿Vale? Bueno, perfecto. Vamos. Venga. Bolita para adentro. Vamos a reventar lo que sea que se nos mete por delante. Sí, llega un momento que no da más fichas. Tienes que hacer la moda aventura y algunas otras cosas. Supernido sangriento. Supernido sangriento. Tras la eliminación de Dracraca solo queda un sacerdote del infierno. Mientras te preparas para enfrentarte a él, la caima y lo que sea interrumpe tus planes. Para tratar de asegurar la construcción de la tierra, ha ocultado al sacerdote y acelerado la invasión del planeta por parte de las fuerzas infernales. El número creciente de demonios que escupe el supernido sangriento amenaza con arrasar la tierra. Hace al nido y destruyelo. Pues nada, vamos. Vamos a ello. Venga. Manténgan la calma, por favor. Puede que noten un ligero cambio en el entorno. Venga, que te quites de aquí, chofeo. A ver. Ah, por aquí. El supernido sangriento está cerca. Es el sitio donde comenzó la invasión. El punto más antiguo y corrompido del planeta. El arc se defendió, pero los demonios acabaron por arrollarlos. Bueno. Pues nada, bonita historieta. Pobrecitos, en serio. Me han dado hasta un poco de pena. Vale, aquí. Toma. Vale. Cuesta, ¿eh? Ahora. A la porra. A ver, mapa. No hay nada. Venga. Bueno, vamos a ir con calma. ¿Sos un vicioso? De ninguna manera. El profeta loco ha engañado. A ver. Bueno. Está liando parda ya. Vamos a usar el arma nueva. Es brutal. Es brutal. ¡Dulga, tío! ¿Qué es esto, tío? Vaya, hombre. Por una vez que uso el lanzallamas, tío, y va y explota antes de tiempo. Vale. Tengo aquí una cosa que no puedo pillar. Ya me estoy rayando. Y hay un truco ahí que no puedo pillar. Eh, ahí hay una cosa. ¿Dónde? ¿Aquí? No, está arriba. Ahí hay un secreto. No puedo acceder. ¿Lo veis, no? Bueno. Supongo que tendré que venir por algún otro lado. A ver. A ver. Bueno, ya caerá. Ahora. ¡Hala! ¡Eh! Eh, rejuntado, hombre. ¿Ya está? ¿Tanta música para eso? Pues nada. Tengo que seguir incrementando esto. Toma. ¡Hombre! Eh... ¡Uuuh! 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 Es que, tío, los desintegras, ¿eh? Con el arma. Los dejas y ocho puré. Venga. ¡Vamos! Dos, por lo menos. Dos, por lo menos. Estoy subiéndolo. Me necesito cincuenta bichos. Estoy subiéndolo de leve. ¡Uuuh! ¡Hombre! ¡Un coleguita! ¡Oh! No puedo. ¡Oh! No puedo. Me ha quedado sin munición. A ver si por aquí hay. ¡Uuuh! ¡Tobol! Mira, dos. Dos de golpe. ¡Venga! ¡Ey! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Pumas! ¡Tú es el plastic! ¡Eh! Yo quiero a este. ¡Tobol! Venga. Un segundito eh gente, que es que cuando empieza esto así, va tan lento tío, como desgraciado, es que tío, me encanta la escopeta, que queréis que os diga, venga vamos a recuperar un poco de evolución, no, esto no, esto si que mola, vale, arma normal, donde estas, donde estas, aquí, Dios, como mola este juego tío, en serio, que es esto, vale, asco que pucha, donde estáis, donde estáis, hombre, toma el piloto, venga, vale, fallado, por lo menos, muy bien, me ha sorprendido ahí, hombre, muy buena, toma, estoy a la cara, venga, otro menos, vale, ya está, ah, vale, venga, ay, a la porra, no ha sido tan complicado, pues, recordad que no me afectan los, como se llama, los bidones, y me dan munición, es algo importante tenerlo en cuenta, y de hecho, se regeneran, o sea, el bidón, al cabo de un rato, se regenera, y recordad que es un poder, eh, un poder adquirido, adquirido, normalmente, deberían afectarte, pero a mí no me afecta, hombre, un secreto, Dios, está todo yendo, por favor, por favor, a ver, un segundito, vamos a hacer una vuelta de reconocimiento, y ahí, bueno, pues, vamos allá, de momento no veo por dónde ir, a los secretos, hemos descubierto uno ahí, supongo que debe ser dando la vuelta, porque no, no, no puedo saltar más alto, no sé, así que ven, esta pantalla tiene que ser una raya, dale, vale, por aquí, subo por ahí, a ver, aquí tiene que haber un bicho, ¿no?, esto, por aquí no puedo acceder, por aquí, a ver, vale, a ver, 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 esto tiene pita de truco, ajá, bueno, no sé si es un truco o no, pero al menos, un punto nos hemos llevado, fuego automático, vale, se lo puedo mejorar, esta, un proyectil de energía que se clava en un demonio y luego explota, hombre, esto, tío, directo, oh, maravilloso, ven, vamos a seguir cargando la escopeta, a ver, venga, sal, hombre, bueno, no ha salido exactamente como quería, pero no está, a ver, aquí hay algo para cogerse, ah, vale, no, no, pero he subido, he subido, vamos a subir, vamos por este lado, exacto, es lo mismo, pero he ido por el otro, eh, un segundo, esto no se abre, tampoco, vale, ahí, tío, mola, tío, porque, o sea, la sensación es de que explotas a la peña cuando, o sea, pasas por dentro de ellos, tío, explotándolos con la, con la recortada, en serio, hay que irla cargando, a ver, hombre, toma, hombre, toma, hombre, Ya está Es que explotáis como si fuera ahí de manteca Mantequilla Toma este Vamos a seguir cargando esto 23 de 50 Cuesta cargar Dios Cuesta un montón A ver, definición Vale, 22, ya tenemos el máximo ¡Hombre, tú me haces guirolito! A ver Un montón de cadáveres Vale, tengo que subir ahí, según esto Pero arriba hay un Truco ¿Y si me bajo? Llave amarilla Esto es para subir Vale, pero subes aquí Esto Ah, esto tiene pinta de truco ahí Ah, no, esto es el principio Ah, aquí está el truco Vale, vale Ajá Te he pillado Bien Toma Y vosotros dos a la porra Hombre Ala Mira Secreto encontrado Macho, pero no lo había encontrado ya El secreto Bueno, bien, bien Ahora deberían Los barriles Salir Pero no veo que salgan Bueno Ya he encontrado el secreto de aquí Ahora falta el secreto de arriba Supongo que debe ser engancharse Engancharse aquí Exacto Y ahora Ahí Bien, bien Otro Ahora, seguimos por los intestinos del demonio Tótem Aumento Ataca al tótem Cuerpo Al tótem Al tótem Bueno Hombre, aguantado No está mal el tótem Con un aumento Bueno Me ha matado y todo Increíble Hombre Toma Hombre Desgraciado Vale 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 ¿Está? ¿Está? Sí Veo que cada Cada una de estas Es un Un teletransporte a un sitio Oye Déjame coger la recompensa ¿Todo esto era? Bueno Bien ¿Aquí hay algo? ¡Eh! Mmm, interesante Quiero entrar ahí ¿Cómo entro? No puedo A ver ¡Hombre! Vale La llave amarilla viene ¿Esto qué es? Ah, puedo volver atrás Vale, ya están todos tapados Eso significa que han entrado en todos A ver Vale, esto tiene buena pinta Vale, vamos bien ¡Ajá! Vale ¿Qué arma uso? Bueno Bueno, estaría bien tener un poquito de munición de escopeta La verdad es que la escopeta va muy bien para estos casos Matarlo rápido Pero, a ver No Bueno A ver Vamos a intentarlo Toma, desgraciado Muere ya Bien Oh Fallido ¿Cómo que fallido? Pero si lo ha matado Bueno, a ver Necesito la escopeta Vamos a cargar Vale Vale Con la escopeta no lo pasamos 21 22 Vale Vamos otra vez para arriba ¿Dónde estaba? Ahí 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 ¡Ay! ¡Qué mal! Bien Vamos Necesito hacerme eso Esas cositas vale la pena hacerlas No sé dónde están muy bien ahora Tiene que estar por aquí Estas cosas vale la pena hacerlas Porque te dan recompensas Y te dan cosas que de... Mira Aquí hay una cosa Te dan recompensas y cosas que de otra manera las podrías pillar Vale la pena hacerlas Vale la pena hacerlas A ver ¿Dónde estás? Aquí Toma desgraciado Perfecto ¿Ves? Ya lo había... Lo había completado en realidad Vale Lo hemos completado Lo hemos completado Y ahora dónde voy Vamos a recargarnos un poco ¿Aquí? No, esto es lo mismo de antes 60 y 3 Uf, menudo mapa, tío En serio Qué agonía Vamos a ver Vale, tengo que bajar Tengo que tirar por aquí ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos a faltar Están en el otro lado El chino farmestral es orgulloso Mola un montón el escenario, ¿eh? Por eso Todos son intestinos, tío Y no es de putrefacción, ¿eh? Qué grande No lo parece Aquí es donde está esto Pero no lo puedo pillar Está arrodillado No hacemos nada Vale, a ver el de... ¿Esto está abierto? Ah Qué fácil Qué triste La tierra es el crisol del universo ¿Esto? ¡Hombre! ¡Oh! Maravilloso A ver Salvajismo Acá parado Acá parado Bueno, no está mal De todas maneras tengo las tres runas Ya Bueno, bien Otra runita Siempre puede ir bien Dependiendo del momento Me las puedo llegar a cambiar Para mejorar en algún punto Algo diferente Eso siempre está bien ¿No hay nada más aquí? No Ahora por aquí Vale Bueno Esto sí que tiene pinta guapa Me han reventado Me han reventado en el aire Bueno Ha estado bien La primera vez que me matan Estaréis orgullosos Vamos a ir un poquito más Ah Mira Gracias ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! No, no me he caído No me he caído, no me he caído Me ha matado con el aire Esto no me interesa A ver Bueno, es que no sé qué es eso Eso de ahí, tío Tengo curiosidad, tío Siempre se me va la olla Y necesito pillarlo Muy buenas, Yuki Hombre, no llores Yo si te veo Si veo tu comentario te saludo Bueno, este tiene Iba 100% Aquí hay muchos escenarios Que me caigo Estoy vivo, estoy vivo Hola Al final tendrás razón, me he suicidado antes Ahora sí que estoy muriendo Estoy recuperando la muerte Que no había muerto Bueno, es que me destrozan Vamos a ver Si podemos mejorar las cosas Lo estoy haciendo bien Para que me quede un poquito más de vicio ¿Qué es lo que no está escrito? Maldito Aquí ha puñetado limpio Me he caído en la leche ¿Qué haces cunir? Pero ¿Cómo se atreváis a respirar? ¿Dónde hay más? ¿Qué haces aquí tú? Toma, desgraciado. ¿Quién más? Vamos. ¿Tú? Toma. ¡Eh! Venga. ¿Más? ¡Hombre! Más peña, tío, todavía. Muy bien. ¡Oh! Vale, a ver. Bien, bien. ¡Sorpresa! Explosión. A ver, más. ¡Hombre! ¡Tengo que hacer esto ahí! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Venga! ¿Y esto qué es? ¡Acometida! ¡Hombre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo petan! ¡Ostras! ¡Qué divertido! ¡Toma, desgraciado! ¡La bebida! ¡Oh! ¡Más peña, tío, todavía! ¡Qué pesado! ¡Oh, mira! Me ha puesto todo eso en medio y todo. ¡Mira, tío! ¡No se ha salvado! ¡No se ha salvado! ¡A la porra! Bien. ¿Ya está? Bueno. Ha estado guay. ¡Oh! Es que este juego, tío, es una maravilla. En serio. ¿Qué es lo que es? Me he dejado un montón de cosas, tío. Vale. Aquí es una cosa que necesito la llave especial que no puedo acceder. Me interesa muchísimo ese sitio. Necesitamos la llave. Vamos a recargarnos. Bueno, estoy a full. Pues ahora es cuestión de ir mirando donde están las cosas aquí. Vamos a ver. Estoy. Por aquí. Tengo la llave amarilla. ¡Hala! Ja, 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 ja. Hacen falta dos llaves más para abrir el paso. Búscalas. Vale. Por aquí se va. Pero no vamos a ir. No vamos a ir por ahí. Por aquí. No vamos a ir por ahí porque quiero buscar los trucos. El gasto fast. No sé si lo voy a jugar exactamente cuando salga. Porque es un gasto de pasta un poco vasto. Entonces... No sé si esperarme o que ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Ah, Dios mío. ¿Dónde está la llave? Ah, Dios mío. ¿Dónde está la llave? Vamos a ir. Vamos a ir. Acabo de ver una cosa por el suelo interesante. No, 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 no. No, no, no. No estoy preparado. Ahora. No, solo me deja botar una vez. Por aquí he visto algo curioso. Mira. ¡Hala! ¡Oh! Secretito. Bueno, algo salvo. Arma. Dice munición infinita. Bien. Bueno, todos estos trucos no los uso. Son trucajes y tal. A ver. Están bien. Es una opción del juego. Pero yo no lo he usado por ahora. Así que, bueno. Yo voy a perder. ¿Sabéis? Vale. Por aquí podemos ir. Nada. Vale. Aquí hay una cosa azul. Aún nos falta la de esto azul. Vale. Entonces no podemos hacer nada. 60, 70 dólares. Aquí estará 70 euros. Entonces, ya te digo. No me puedo permitir esto. Además, hace poquito. Mira, os cuento. Hace poco. Eh. Me he pillado un. 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 Battery Backup. Que son baterías de protección. Eh. Por si se te casca. El. ¿Cómo se llama? El. 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 Por si se te casca. El. El. La luz. Vale. Me he pillado. Una batería. Que básicamente. Tú la enchufas a corriente. Enchufas el ordenador. A la batería. Es como una torre. Vale. Con. Con. Enchufes. Y cuando se te va la luz. Lo que consigues. Es que. No. Bueno. Bueno. Puedes seguir. Eh. Trabajando. En este caso. Yo lo hago para trabajar. No para viciar. Si. Puedes seguir trabajando. En este caso. Está muy bien. O sea. Lo de la batería. Esta. La verdad es que mira. Bien. Y claro. Me he dejado un poquito de pasta. Es una inversión. Que curiosamente. Me lo pillé ayer. Ayer por la noche. Entonces. Comprarse ahora. El juego. Es un mal momento. Precisamente. Es mejor esperar. Que el juego se abarate. Es que. Realmente. No importa. O sea. Yo. Yo me compré. El de las tofas. Uno. Cuando estaba. Tiradísimo. De precio. O sea. Y. Yo soy de la opinión. Que. En el youtube. No lo puedo sacar. Porque yo soy un youtuber. Pequeño. Ya os lo expliqué. Todo esto. Y. Básicamente. Cuando tú sacas. Juegos. Que tienen bandas sonoras. Que tienen derechos de autor. Te saldan los derechos de autor. Y. Bueno. Te dicen. Que no lo puedes monetizar. Que a lo mejor. Te quitan el canal. Que no sé qué. Entonces. En youtube. Descartadísimo. Y claro. Lo vamos a disfrutar aquí en twitch. Como lo vamos a disfrutar aquí en twitch. O sea. Algún día. Ya me lo pillaré. El eternal. El doom eternal. Me lo he pillado. Después de haber pasado un tiempo. Después de haber pasado. No sé si. ¿Cuánto es nazar? Tú me dijiste del doom eternal. Y estábamos en confinamiento. Dos o tres meses después. ¿No? Pues en dos o tres meses después. Los juegos bajan de precio. Lo malo es que. The last of us. Dos. Precisamente. Es un. No es de pc. Digamos. Es un juego. Exclusivo. De la playstation 2. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor. Tarda en bajarlo. Un huevo. Pero bueno. Yo. Pagar 70 euros por un juego. No estoy para eso. La verdad. Tres meses. Pues en tres meses. El juego este. Creo que me lo conseguí. De. 60 a 70. Pues me lo conseguí por 30. O 35. No estoy muy seguro. Pero la mitad de precio. Menos. O menos de la mitad de precio. Y está muy bien. Y además. Me regalaron cosas. Me regalaron la armadura de fuego. Me regalaron. Varios elementos. Más. En este caso. Depende más de playstation. Yo no lo creo que lo abarate. No lo creo. Pero bueno. Tampoco me lo voy a pillar. Enseguida. Y se lo sacan para play 5. El que. El juego. A ver. Yo creo que la play 5. De aquí a que salga. Y habré ahorrado. Algo de pasta. Para pillarla. Pero claro. La play 5. La gente dice. No. Costará. 500. Costará tal. 800. 800 euros. ¿Sabes? Vete a saber. Lo que cuesta la play 5. Entonces ya lo veremos. Y los juegos de la play 5. Y los. Y el precio que quieran poner. Porque a lo mejor. No son 70 euros. A lo mejor. Los juegos de la play 5. Valen 90. Pues claro. Si van aumentando. Los precios así. 499 euros. Eh. No lo tengo muy claro. Eso. La gente dice eso. Pero realmente. Sony. Creo que no ha dicho nada. Sony. No. No ha comentado. Cuál será el precio. Mmm. Así que. No sé. Y luego. La play. La play. playstation 5 sola. No te la vas a pillar. O sea. No son 500 euros. O lo que sean. Te la vas a pillar con un juego. Y ya te digo yo. Que un juego de playstation 5. Que valga 70 euros. Me huele un poco extraño. Yo creo que los subirán. A lo mejor. Son 75 euros. 80 euros el juego. Vete a saber. Si. 500 euros. Si. 500 euros. Está muy bien. Pero la playstation. Está sola. O sea. No vendrá nada. Entonces si un juego. Eh. Ya serán 600 euros. Casi. Y. Si eres un friki. Y te pillas el segundo mando. Ya no son 500 euros. Ya son más también. Y. Bueno. Que mejor que comprarse. El segundo mando. En una consola. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver el mapa mejor. No. Esto. Hay un truco ahí. Hay un truco arriba. Chunguísimo. De pillar. Y. Bueno. Vamos a empezar por el truco. Que parece ser más fácil. Que es este. Ahí. Vale. Bueno. No sé si es por aquí. Vale. De ahí seguro que no puedo acceder. Justo en la pobreza. No. Pobreza no tío. Pero. Hay otras prioridades. O sea. La Playstation ya te digo yo. Que no es una de ellas. O. A ver. Si me la regalase Sony. Como. Es que claro. O sea. También es otra cosa. Que. Los grandes youtubers. Influencers. Y toda esta peña. Que. Antes de que salga el juego. Ya lo están haciendo. Y cuando sale. A subir un montón de vídeos y tal. Todo esto. Se lo proporcionan gratis. Entonces. Claro. También. Es un poco. Pugas todo. Entonces. Es más difícil de lo que parece. Es que. Ahí hay otra. Vale. Vale. Bien. El ojillo tío. El ojillo. El ojillo del bici. Vale. A ver. Ahora. En teoría. Seguramente. No podré entrar ahí. Porque es un trucaje. O sea. Un trucaje de trucaje. Nunca es. Verídico. Vale. Que quiere decir. Que si yo hago esto. ¿Ves? Lógicamente no. 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 No se puede. No se puede acceder. Vale. Pero he visto otra cosa. Arriba. Que parecía. A ver. Ah. Perfecto. Está aquí mismo. Mira. ¿Un secreto? ¿En serio? He descubierto un secreto aquí. Punto de traje de preto. Vale. Sonido aumentando mucho los precios de su producto. Yo creo que van a aumentar el precio de los juegos. Los sigo preparando porque. Yo lo aumentaría 80 euros. Yo si fuera Sony. Lo aumentaría 80 euros. ¿Queréis jugar? ¿Queréis full 4K? Pagar por ello. Es que es lo que hay. Supongo que lo aumentarán de precio. Casi seguro que lo aumentarán de precio. Vale. Vale. Ahora tengo que ir a lo que sea. Vale. Vale. Esto es lo que está descubierto. Y aquí, por aquí tenía que. Vale. Vale. Perfecto. La Switch está bien, es una buena consola. Pero ya empieza a ser un poquito vieja. En el sentido de que a lo mejor vale la pena ahorrar y esperar a que... Qué guapo, tío, este robot A que salga la siguiente No sé Son ideas que me pasan por la cabeza Porque como esta peña está empuada A lo mejor te pillas algo y la alineación Necesito un empujoncito Y aquí en la UAG Empujar fuerte La UAG Ayudando a la humanidad La Wii es una buena consola Uy Ya te digo, a mi me gustó Muchísimos juegos y tal, sacaron Mira No se olviden del desfile La música, tío 38 de 50 Demones potenciados Vale Los demonios potenciados son más fuertes Hombre, no está mal, eh No está mal, no está mal El demonio potenciado, eh Oh, eh Se vuelve loco Uy ¡Hombre! Dios Qué guapo, tío Está invisible Qué guapo, tío El espectro, tío Mola un montón, eh A ver Ahora no tengo munición No, yo la Xbox No, yo la Xbox paso Desbloquea esto Y ya tengo Atrás los objetos de botín Desde mucho más lejos Este juego te puede salvar la vida Y ya un montón Perfecto Esto tiene pinta de truco Vamos a pillar un poco de vida No hay nada Esto también tiene pinta de truco Bueno, al menos de truco no Bueno, de abrir una puerta Después Vale Vamos Este es el corazón del nido Ha echado raíces en forma al generador principal de la instalación Si este se reactiva, el nido será destruido Básicamente lo que estoy haciendo es cargar 33 de 50 Ya me ha quedado ¡Paya hombre! Joder, es pesado Toma, desgraciado ¡Hala! ¡Hombre! Bien ¿Otro? Qué pesado Toma Reventada ¡Ah, ya está! Bueno Llave roja Aquí no puedo pasar Por aquí Arma nueva ¡Hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Eh! ¡Que no muere, tío! Toma, hombre Desgraciado ¡Hala! Vale Cabecita Es que aquí no paras, ¿eh? Muy buenas, Gage Oficial Muy buenas, tío Bien Aquí jugando un rato Es un gran joder Yo lo recomiendo tanto, tío Este juegazo El Doom Dios Lo vamos a pasar en grande, tío Te quita el estrés De todo ¿Eh? ¿Qué es eso? Ah, vale Es el traje Vale El traje del... De la baja Tengo cero de... Armadura Entonces sería cuestión de... Tengo todavía munición Vale Vamos a pegarlo Soltadme armadura Desgraciado Soltadme armadura Toma Armadura Armadura Por un tubo Ahora Bien Perfecto Oh Hay algún... Barril por aquí ¿No? Pues venga Es que yo Para tener una Xbox Tengo un ordenador Yo siempre lo he dicho O sea, en vez de Xbox Ordenador A ver A ver Un momentito Vale Hay una batería Necesito esa batería Como sea Vale Está ahí ¿No? ¿Dónde está? Es batería Está en el suelo Está aquí Ya te dije Yo Esto es un mega necesario Aquí te salen los trucos Tienes los objetos Entonces no tienes que pensar mucho Tampoco, ¿no? Vale Perfecto Un segundito Blockboard para PC No lo sé No tengas miedo Una vez que se Sume el alma El miedo deja de existir Para siempre Vale Hay un enfrentamiento Guapo Un enfrentamiento guapo Bueno Bueno Ah Mira Mira que bien Vale, a ver No hay nadie Vale Vale Punto de traje de pelo Perfecto Nos hemos cargado otro Otra de estas Vale Maravilloso Vale Por aquí Hay unos unidos Pues no lo sé Gage oficial Pues no lo sé Alguna vez Sí que lo he hecho ¿Qué es esto, tío? Estoy aquí ¿Qué es esto, tío? Todo el rato dando vueltas Y estoy con la llave aquí detrás No entiendo nada Ah, no Antes estaba abajo, ¿no? Supongo Vale Necesito encontrar esto Vale A ver Aquí hay Una cosita Vamos a pillarla Todas estas cosas son Hiper necesarias Hombre Posa nada Posa nada Uy Uy Bueno Menos mal Venga Dame Dame vida He creciado Vale A ver Vale Hay una vida Que está No sé No sé por dónde Se pilla la vida Bueno Tampoco es tan necesaria la vida La vida Ahora ya tengo la llave roja Con lo cual Perfecto Ah, vale ¿Dónde vas? Con tus sucios poderes Eso es poder, hombre Vale Es munición de mi rayeta Me gusta Toreando el bicho Toreando el bicho Esto es un Teleport Aquí no hay nada Vale Pues usamos el teleport Eh Espera un segundito No hay Se cae un ruco No Teleport Bueno No más falta esto Muy poderoso esto Ah No tengo No tengo munición De Bueno Usaremos esto Vale Esto se abrirá Ahora Vale Así que tengo Mujer de munición Perfecto Tengo cinco balas Esto ahora se abre Muy bien Muy bien El generador se encuentra La tempe Hay que activar Manualmente Dos terminales de control Para restablecer La energía Vale Matar un montonazo De bichos Venga Venga Uoooo Estaba potente 50% De la potencia Restablecida Hombre Es que el Doom Es un juego muy especial Para destruir el nido Mola eh Tío Mola un monton El corazón No puedo abrir La puerta Del segundo terminal En este momento Tendrás que encontrar Otra ruta Otra ruta Hombre Ya se ven por donde está La ruta A ver A ver No pregunten lo que pueden hacer ellos por ustedes Pregúntense lo que pueden hacer ustedes por nosotros Bien Un monton de vida Perfecto Por lo menos Tengo que seguir Con la escopeta Tengo que seguirla mejorando Toma el campeón Bueno tío Estaba a muerte Otra menos Bueno Ya está Aquí tengo que ir ¿Y cómo abro esto? ¿Por detrás? ¡Ajá! ¡Bueno! Tanta música para tres pinchos Lo que he dicho Tien Ahí hay algo Eh Aquí ¡Oh! Secreto encontrado ¿Ves? Hay que ir con cuidado A ver Correta móvil Y escudo energía Escudo energía Escudo energía Me va a ir muy bien Porque a mí me mata de enseguida Mejor a Galil Hombre ¡Oh! Escudo energía Qué grande Esto me recuerda Al de Al de juego de Blizzard Ese de tiros ¿Cuántas balas tengo? Seis Vale Ya está Me cago Un poco menos Un poco menos ¡Uy! Cambiado Corre Calza Calza Por tu vida Desgraciado Corre Que te matan Vale Venga Tan de vida Toma Otro Vale Más ¡Eh! Por detrás Desgraciado Vale Aún hay musiquita No sé por dónde Hay que aprovechar Cualquier oportunidad Para conseguir Esto ¿Eh? ¡Uy! 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 Vale ¡Uf! Venga Sal Hombre No te escapes ¿No? ¡Uy! ¡Hala Ya casi lo tengo 46 de 50 ¡Hombre! Hay otro ¡No! ¡No quiero morir! Bueno Le tiro los pantofisilacos Vaya hombre Se me ha gastado la munición ¡Hombre! ¡Think! ¡Hombre! ¡Ah! ¡Hombre! 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 Ah, 47 y 50. No hombre, cárgate ya, macho. A ver. Eh. Toma. La bebida. Por un tubo. Vale. Eh. Toma, pesado. Vale, 49 y 50. Uno más si fuera. ¿Ya estamos? Un poquito de vida. Un poquito de vida. Uf. 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 Me mata. Me mata. Ya. Que desgraciado que eres un desgraciado. Vale. Bueno. Es decir que ha pasado este. Los secretos salen solos, uso la motosierra, si la motosierra va bien, de vez en cuando la uso, eso sí que me acuerdo, sobre todo cuando no tengo munición. No sé muy bien por dónde ir ahora, ah, vale, ahí, ah, vale, vale, ya lo veo, bien, pero espérate porque, vale, no parece que haya truco, ¿no? No la cuenta. ¡Esp! Aquí había bajado ya una cosa. ¡Hombre! ¿Cuándo te falta nada de juego? ¡Ni idea, tío! Aún me falta el tercer sacerdote, pero todo tiene pinta que este juego dura un montón. Es larguito. Bueno, son y 32, lo vamos a ir dejando. Esto no es fácil. Estoy ardiendo ahí. Bueno, por aquí, ¿no? Vale, ahí, ahí hay batería, perfecto. ¡Oh! Las baterías estas son mortales. ¡Qué nada hay que bicho! Vale, toda la vida. ¡Hombre! Un truco. ¡Hombre! Mira, ¿ves? Hay que, hay que vigilar todo, eh. Uh! Oh. Bueno. Un truco. Un truco. Chungo. Vamos a ver, supongo que podré volver a otro lado, hadi aquí. Exacto. Tres secretos en todos los lados, ni idea, no sé cuántos secretos llevo la verdad. Aquí hay una cosita más, vamos a desbloquear cualquiera en realidad, golpe letal, no, ejecuciones rápidas, esta es buena en realidad, a lo mejor hay alguna de las que tengo que la cambio por bien, vale, por aquí se va, por aquí hay otra entrada, vale, no parece que haya nada, ¿no? Venga, ¿cómo voy? Ah, por aquí, hey, ¿dónde vas? Tú serás el que nos des, gancho de llamas aquí, guapo, toma, venga, gancho de llamas, gancho de llamas, toma, gancho de llamas, toma, tío, ahora ya no hace falta que se lanza llamas, nada, ya tengo el gancho, el gancho de llamas, toma, mola un montón, eh, aquí no puedo ir, a ver, ejecuciones rápidas, ejecuciones rápidas está bien, yo creo, pero también, también te da un poquito más de tiempo para pensar si son ejecuciones un poco más. Vale, falta munición, vamos a cargarnos, vale, no parece que sea por aquí, según el mapa y esto. Ah, pues, a lo mejor sí. Voy a pillar esto. ¿Eh? Toma. Ah, pues siquiera por ahí. Un buen atajo para farmear armadura, ya te digo. No lo sabía, eh, no tenía ni idea que causaría ese efecto. Yo solamente he visto, no sé qué de llamas, esto, tío, esto es lo mejor que puedo pillar, pero no, no tenía ni idea que hiciera el mismo efecto que el lanzallamas. No solo te permite, eh, mira. No solo te permite pillar armadura, sino que, además, te permite sobrevivir todo el rato usando la recortada, está muy bien. A ver, esto que es. Vale, aquí tiene pinta de ir por ahí. Bueno. Bueno, me he fallado. Eh, aquí hay algo. Uy. Ah, mira, otra vez. Pues nada. Como si no hubiera pasado nada. Hmm. Hay que, una cosita que quiero pillar. Como sea. Bien. Maravilloso. Tengo un montón, eh, de puntos de traje. Vale. Tengo un montón. Tengo un montón. También hay un montón. bien vamos a gastar munición encima quita escudos chaval que grande es el fuego vale ah no es la llave azul osea que lo he hecho bien es que cuando lo hago bien no mola tanto como descubrir un truco bueno bien bueno vale tenemos que ir por aquí cuantas mejoras tienen las armas un montón un montón de mejoras vamos a intentarnos pasar esto rápido va bien eh tío va bien bueno no se abre esta puerta ¿para qué? a ver un segundo ah vale esta puerta me voy a reventar bien 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 eh, me da el fuego oh, un secreto ¿qué es esto, tío? el conejo ahí vale, el último secreto a ver, ¿qué es esto? vale, ahí hay una entrada vale vale, eso tiene pinta de pantalla ah, pues no no parece vamos a ver tiene pinta de pantalla pero al mismo tiempo tiene pinta de serio es verdad tengo que activar el escudo, gracias vale, un espectro vale, bien, ha caído rápido menos mal mira, pues sí, es un secreto oh, la llave dios ojalá de dios esto, ¿esto qué es, tío? qué gran secreto vale, un poquito más de vida vale, pues ya tenemos la llave chunga, además me marca aquí pero puedo ir al otro lado a ver a ver no hombre tú ganas de aquí me quema, macho a ver, ¿qué ganas de aquí, tío? sí 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 que no me puedo mover ¿ya? ¿quién me está disparando? ¿ya estamos? ¿ya estamos? bueno ¿no hay más trucos? vale pues ahora solo queda esto de aquí que me acuerdo perfectamente oh puede ser chungo ahora, ¿eh? porque no tengo munición bueno bueno ahí no ahí está es fácil ah, mira ahí me lo siento ¿qué? 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 vamos a ir dando vueltas bueno, sin munición vamos a abrir esto no va venga, ahora tengo munición a ver un poquito vamos por aquí perfecto vamos a ir dando así el mismo munición por lo menos por lo menos esto es la bomba desgraciado o va recuperando armadura una pasada una pasada no 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 Hasta luego.